Yo te pago gasolina ¡Como le encanta la gasolina! Yo te pago gasolina Y que niñan que piensa con la gasolina Y lo comparte con la bandidora Yo soy Ibi Y Vicky Diego te traemos la venta Y ahora vamos Tengo una novia Tengo una novia que me lleva a la bahía Que te dijan mi oir Que te diamantes Lo recarancho Y salen pa'l suelo Tomate todo Tomate todo Tomate todo Tomate todo ¿Dónde esta la mujer? Soltera Donde esta la mujer soltera ¿Dónde está la mujer? Y yo quiero ver